hola 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 francine estivo contigo te estoy haciendo una lectura especial de a dos personas él y tú vale por coincidencias de la vida la baraja los pone frente a frente lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será acá está él acá estás tú solucionarán problemas de tristezas que causaron tristezas que causaron engaños pero te recuerda que viene una persona de tu pasado un hombre de tu pasado te sale oro también vas a enterarte de que se va otra persona con la que creo que es amigo o un conocido de la parte de trabajo por problemas de salud parece una mujer mayor otra mujer están protegidas las tres están protegidas por una persona fallecida ves aparece otro hombre en tu vida mirándote hay un hombre que te está mirando en trabajo en el hay un hombre que te está mirando cerca alrededor y después de muchos problemas vas a tener una solución en la parte laboral hay gente que se está yendo de tu lado de tu trabajo mira gente que se va pero regresará que raro gente que se va pero regresará viajes este es él vas a tener momentos nuevamente repetidos con él se va a encontrarse hay una mujer interesa en dinero pensando en dinero que tiene un ex que tiene un ex mira y después de un tiempo este chico viene el chico por el cual te preguntas viene con nuevas propuestas nuevas intenciones la parte legal y la parte de de situaciones de familia es decir de de fallecido te está diciendo como que no te conviene te está diciendo como que no te conviene que abras los ojos porque vendrían sufrimientos tristezas luego cambiaría y luego vendrían problemas como si este hombre tuviera una vida de subes y bajas francini esta es tu lectura yo soy luis más 34 6 40 30 23 23 virtuales curaciones y secretos mágicos el teléfono que le doy no es para hablar ni para que me llamen es para pedirme trabajos a través de escritos o de mensajes de voz no recibo llamadas vuelvo a repetir y y y y y y y